¿Cuál es tu videojuego de terror favorito? Outlast Sí, muy bueno, muy bueno Me encanta, y entonces como que mis seguidores como que tienen ahí como esa fijación en que yo grite Y lo que hacen conmigo es de que me enseñan juegos nuevos, me llevan juegos japoneses, juegos así muy bien Y yo grito, o sea, yo voy ahí como descubriendo toda la misión y como que está cool, me encanta mi comunidad, siento mucho apoyo, la verdad Como que en tus videos le metes ese suspenso, ¿no? De que, ay, ¿qué va a pasar en el videojuego y todo eso? Sí, o sea, ese es suspenso y aparte como mi set es como muy oscuro, o sea, siento que la gente se mete O sea, llega un punto en el que todos estamos como así en el juego, ¿sabes? Porque no es un juego como de que matas gente o de que, ¿sabes? Como no es tanto de acción, sino es como de ir descubriendo como de suspenso Entonces llega un punto en el que nos quedamos como todos así como muy pendientes de qué va a salir